muy buenos días gente de gumanda que estaban haciendo les iba a contar lo que fui haciendo esta semana que la verdad si les digo la verdad filmé un clip solo en toda la semana ay qué lindo el fresquito de ya casi viene el otoño y vamos ladrando vamos a morir por esa tormenta que viene la cantidad de pájaros volando hacia ese lado no me da mucha confianza pero bueno así básicamente les voy a ir contando qué es lo que hice lunes 4 no hice nada en todo el día lo único que hice fue planear el vídeo para ese miércoles que fue el vídeo reaccionando a mi primer blog espero que les haya gustado el vídeo si no lo vieron lo pueden ver está en mi canal voy a tratar de acordarme de ponerlo por acá arriba clic en ahí y luego en directo tengo muchos más vídeos de esos no cuando no ya de cuando era tan chiquita un poco de más grande que de hecho esos están en youtube pero están en privado así que algún día por ahí para los 2000 suscriptores se los muestro martes 5 estuve editando todo el día y después decidí tomarme el resto de la tarde para mí hasta me corté y me pinté las uñas cosa que no pasa seguido no me pintaba las uñas creo que desde noviembre del año pasado de los pies también porque hay que combinar se acuerdan que les conté que había comprado merchandising de danny phil y que no sabía cómo iba a ser la cosa porque hacer entrar productos comprados en el exterior es muy complicado en argentina así que estuve toda la semana con eso desde el miércoles 6 hasta el sábado jueves 7 viernes 8 sábado 9 todo ese tiempo ignoren a mi perro todo ese tiempo estuve tratando hacer trámites todos los días la casa llamando gente a ver si alguien sabía cómo se hacía porque era imposible hasta que descubrimos un problema que hubo bueno fue un problema fue como no sé si un error pero una diferencia que había entre la gente que compra en el exterior y la manera en la que lo habíamos comprar nosotros pero lo descubrimos y se pudo hacer todo recién el sábado así que update en eso esto sería para la semana que viene pero les voy a contar ahora todavía estoy esperando ya termine el trámite estoy esperando porque me tiene que llegar una carta o el paquete a una de las cosas acá estoy pero si por esa razón la semana fue bastante estresante no estuve en casa la mayor parte de la semana todo por eso mismo y además me estaba poniendo muy nerviosa muy ansiosa y no la estaba pasando bien así que esa fue una de las principales razones por las cuales no estuve filmando no sé si alguna vez fueron a esto el de press the board button básicamente apretas este botón y te manda a una página rando a veces ya me había aparecido antes es re triste dice descubrí que otros hicieron a tu edad entonces pones acá entonces te dice qué sé yo dentro de 29 días vas a tener exactamente la misma edad que taylor swift tenía cuando llegó al número 1 por la primera vez con our song cuando tenía 18 años y 9 días como dale gracias ya sé yo no hice nada de mi vida y todas estas personas hicieron mucho a mi edad pero ok vamos a ver otra vez si me toca uno divertido porque eso es deprimente a ese tema aparece básicamente apretas el botón y por cuánto tiempo puedes apretar el botón creo que la última vez llegué a un minuto y dije bueno ya está no voy a estar mucho tiempo más pero sí acá me dice que el high score es alguien que estuvo casi una hora creo que hasta ahí llega porque todos los de high score son todos al mismo tiempo una hora dale amigo que estás haciendo con tu vida les cuento algo que me di cuenta hace poco y estoy entrando en pánico en aproximadamente 20 días cumplo años un tema es no sé con quién hacer mi cumpleaños no sé dónde hacer mi cumpleaños no sé qué quiero para mi cumpleaños el año pasado estaba muy emocionado por el cumpleaños el anterior también el anterior más porque a mis 15 pero es como cumple 18 que quiero hacer de mi vida no sé sé que estuve tipo diciendo cuando tenga 18 voy a sacar la tarjeta de starbucks voy a aprender a manejar voy a hacer esto pero nunca pensé en qué hacer para mí mi cumpleaños onda fiesta el tema con mi cumpleaños es que yo cumplo en otoño ni bien empiezo otoño entonces es complicado saber si va a llover si va a estar el sol si va a ser frío si va a ser calor nunca se sabe además está como súper cerca de semana santa no sé si la gente se va si se queda así muy complicado muy complicado cumplir el otoño alguien vio cómo actualice el banner qué lindo que quedó y además cambie el vídeo principal ahora el banner combina con la foto de perfil cómo cambié la música de fondo ahora son pianitos cómo cambié esta imagen cómo actualice el instagram y el facebook y la música la verdad es que todo eso lo hice en un día que no estaba muy bien no me estaba haciendo muy bien pero dije voy a hacer algo productivo no estoy haciendo nada así que voy a hacer algo que me guste y que he querido hacer hace mucho tiempo así que simplemente lo hice tardé mucho tiempo escuché muchas canciones vi muchas fuentes de letras muchas pero sí me decidí y ahora uso eso todo combina ahora hace mucho calor en mi habitación toda roja la música quiero que tenga todo el mismo estilo que sea como pianito música suave si bien hay como un par de canciones que son como más para arriba y felices igual en piano se pueden hacer y decidí hacer esto igual este vídeo no tiene nada de música de fondo porque no ponen todos los clips estuve hablando así que bueno en este vídeo no lo pudieron apreciar pero lo van a poder apreciar en el otro no sé qué hacer con el intro igual no sé si simplemente cambiarle el color y hacerlo que se vea como todo el resto o directamente sacarlo no sé realmente estoy pensando en sacarlo tipo en empezar hola muy buenos días gente cómo están así así y fin ustedes qué dicen dejen acá en los comentarios si quieren que lo deje sólo le cambia el color y la fuente así se ve como todo el resto o directamente lo saco estar leyendo sus opiniones últimamente justo antes de tener que ir al hospital me siento súper mal me da mucha ansiedad y estoy muy mal y eso fue lo que pasó el domingo más o menos el sábado así que digamos que no hice nada durante esos dos días update del futuro salió todo bien bueno igual tengo que hacer un par de estudios después pero hasta lo que me dijeron estaba todo bien pero se lo van a ver la semana que viene así que sin más nada que decir les deseo una muy buena semana espero que les haya gustado el vídeo no se olviden darle click en me gusta de suscribirse de comentarlo de compartirlo y yo los quiero mucho chau no se olviden de suscribirse de comentario